Atención porque el presidente de la Federación de Taxistas, Jorge Calderón, fue detenido por paralizar un servicio público que es tipificado como delito. Él fue llevado a la unidad de flagrancia en Quito. A la unidad de flagrancia en Quito fue llevado detenido el dirigente del taxismo, Jorge Calderón. Fue emitida esta orden de detención y con eso se avalizó la detención. La orden de detención fue emitida dentro del estado de excepción y cuatro dirigentes más estarían siendo buscados para detenerlos. En Quito hay otras balotas pendientes que en el transcurso del día serán efectivas. En la ciudad de Cuenca, provincia de la Azuay, se ordenaron las capturas de dos dirigentes del transporte, Manolo Solís y Mesías Vicuña, quienes se allanó su domicilio para lograr su detención. Narraciones que él hizo incitando a la paralización. En Quito, mientras tanto, a flagrancia fue llevado Jorge Calderón, en donde decenas de familiares también a las afueras exigían saber de sus parientes. En cambio, ellos detenidos por manifestaciones. No puede caminar, está a patojo, está la espalda lacerada. Mi hijo ha estado parado en la basílica y ahí lo coge. Acusados de ataque y resistencia serían los detenidos por los actos vandálicos que destruyeron la ciudad. El fiscal estaría acusándoles por daño a bien ajeno. Ahora le quieren imputar por ataque y resistencia, ellos están reclamando. En el caso de los dirigentes, las acusaciones serían, en cambio, por la paralización de los servicios e incitar a la violencia. Todos los comunicados que ha realizado el tecnólogo Jorge Calderón, en todo siempre puntualiza que lo más importante es que se mantenga siempre, que no se paralicen jamás desde el orden público. Las audiencias se tramitarán dentro de las 24 horas por vandalismo y para formulación de cargos para los manifestantes y los dirigentes, respectivamente. Jonathan Carrera, TZ Televisión.